Viviana Molina Dudogba, ya transitando y promediando febrero, falta muy poquito para el inicio de clases, y la pregunta es, ¿cómo está el tema de la negociación paritaria con el gobierno provincial? Estamos como en foja cero, porque en realidad tuvo el gobierno la posibilidad de cuatro meses de llamar a paritaria, de llamar a negociar, desde diciembre que fue cuando dio el último aumento, que bueno, si te digo que un 2%, ni una pizza, lo que nos dio de aumento, estaba la posibilidad de volver a llamar durante el receso, las vacaciones, porque los dirigentes están a disposición de los funcionarios para ir, y lo hizo en febrero, sabiendo que esa situación se pone tensa, y que va a pasar lo que todos no queremos que pase, porque todos queremos empezar el día 6, y las condiciones estarían dadas si el gobierno hace lo que tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer, fundamentalmente, es reajustar el 15,6 que nos quedó del año pasado, porque ellos hablaron de una inflación que se suponía que de acuerdo al INDEC iba a ser más alta, de hecho, llegamos a diciembre con una inflación del 47,5, y la paritaria que ella dice haber cerrado, la dio por decreto, porque ningún gremio se la firmó, terminó en un 32, o sea que estaríamos un 15,6 abajo. Eso es lo que los gremios pedían, hablar sobre el 2018, y después iniciar la discusión del 2019, que ella, muy viva, o muy electoralista, dijo que iba a implementar la cláusula gatillo. A ver, si se lo venimos pidiendo hace años a todos los gobernantes, a todos los gobernadores, que se implemente la cláusula gatillo, que es fundamental la cláusula gatillo, la inflación sube, se reajusta el salario. Si la inflación queda en el lugar que está, la cláusula gatillo no se abre. Bueno, sucedió lo que tenía que suceder, y que alguien con quien tiene bien puesta el sindicalismo encima, por no decir otra cosa, dijo lo que todos queríamos escuchar, porque hace años y ya, que no digan que se lo decimos a este gobierno, en el gobierno de Cielo, y se pidió que las paritarias fueron televisadas. Así como se televisa una sesión del Consejo Escolar, del Consejo Deliberante, de la Cámara de Diputados, que me da vergüenza ajena. Entonces, no estábamos pidiendo nada de descabellado. Eso estuvo, el FUD había acordado que iban a tratar ese tema primero, y bueno, lo que dijo Miguel Díaz, y a ver la forma en que lo dijo y todo lo demás, no jodamos. La violencia la está ejerciendo el gobierno, desde el momento de cómo miró, de cómo se dirigió, no contestó, parecía que, no sé, que estaba frente a nadie, luego hicieron un cuarto intermedio, la oferta, el día del 2018 no se tocó, fíjate si eso no es violencia, eso es violencia, y no hacer escuchar. Lo único bueno de todo esto es que la gente escuchó y vio lo que estaba pasando, a pesar de que no fue televisada, esa transmisión en vivo que hubo adentro de las paritarias, se vio lo que estaba pasando, y quién miente y quién no miente. O sea, si miente los representantes gremiales lo que está mintiendo el gobierno. Bueno, por lo que ya nos venís contando, las condiciones, o en estas condiciones, es muy difícil que las clases comiencen. Hay riesgo, no podemos decir ya no van a iniciar, el gobierno tiene hoy la posibilidad de llamar antes del 6, porque comenzamos el 6, llamar, hacer una buena oferta. Primero, ajustar el 15,6 que se está pidiendo, que es 2018. Y después hacer una oferta 2019, que se evaluaría. Pero si el 2018 lo está cerrando, porque es incoherente lo que dijo el Finocchiaro, porque la verdad que me da vergüenza ajena, dijo, si a ver, cerraron en un 32 y se les dio un bono de 7.000, llegaron al 40. El bono fue por única vez, no conformó salario, por lo tanto no nos acercamos a la inflación, no fuimos parejos a la inflación. Entonces, la recomposición que se está pidiendo no es aumento de salario, es recomponer el salario 2018, que perdió un 15,6 de poder adquisitivo. Eso. Y después hablamos del 2019. Con respecto, puntualmente, al 2019, ¿ustedes tienen algún porcentaje que van a solicitar o van a escuchar y, bueno, analizar a ver qué es lo que se puede con la mejor voluntad, no seguramente? Seguramente, porque hay ánimo. Vos sabés que los gremios han ido siempre con buena voluntad, han hecho siempre las mismas ofertas, arreglado alguna cosita, le cambian la pintura, digo yo, el maquillaje le cambian. Bueno, la idea es que van a escuchar, pero si no pueden escuchar el 2018 primero, no van a poder escuchar el 2019. Vete, así, vos como en la escalera, ¿cómo la subís? De abajo para arriba. No, no la subida, de arriba para abajo. Esto es así, hay que escuchar el 2018. Ellos dicen, queremos que nos reajusten el 15,6 que nos debe en 2018. Y después hablamos del 2019. Aceptan la cláusula gatillo, si es lo que estamos pidiendo hace años. O sea, ya abrió un avance con la cláusula gatillo. Bueno, este es un año particular, el año de elecciones. ¿Piensan que esto se puede revertir? ¿Que ese factor pese a la hora de la voluntad del gobierno de decir, bueno, vamos a otorgar el aumento y las condiciones que se piden? ¿O los ven muy firmes en su posición y parece que no van a dar... A ver, todo hace ver que, viste, que esto es histórico y cuando hay un año electoral y más cuando es un tipo de elección que hay, no es legislativa. Creo que por ahí va a haber un dejo de buena voluntad. Realmente es un gobierno totalmente insensible, donde ha cerrado escuelas, donde ha cerrado profesorado, donde ha dejado gente cesante. Yo, te soy sincera, no soy de mi parte, lo digo yo, me hago cargo, no soy optimista de que esto suceda porque creo que no hay voluntad política. Me parece que esto es una cuestión de enfrentar al docente porque es continuo, porque fíjate, un año llamaba voluntario cuando hacíamos el paro. Ahora llamó a negociar con los padres para que nos obligue a nosotros a estar frente a los alumnos. El año pasado estuvimos todo el año frente a alumnos del anteaño pasado y tampoco arreglamos, tampoco tuvo voluntad política. Si ustedes veían la transmisión en vivo de lo que fue ese ratito que no había iniciado la paritaria, ¿con qué cara de no saber nada o sí saber pero no me importa de los funcionarios cuando deberían haber tenido un dejo de humildad y decir, bueno, a ver, vamos a hablar bien, bueno, a ver, ¿qué es lo que propone? No. La televisión afuera, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen para ocultar? ¿Qué es lo que tienen para ocultar? Que no quieren que la televisión esté. A ver, si ellos van a la televisión va a una sesión del Consejo de los Senadores o Diputados, que lo que vemos a veces es una cosa de vergüenza ajena. O ustedes mismos acá en el distrito van a una sesión al Consejo Deliberante y nadie les dice que no entren. ¿Cuál es el problema de una paritaria que es pública? ¿Por qué tanto miedo que lo sacaron? Igualmente, se logró ver qué es lo que pasaba ahí adentro, no la propuesta. ¿Por qué no quieren ellos? Porque el día anterior ya se estaba hablando de qué propuesta iban a hacer, ya se hablaba de la cláusula gatillo cuando la paritaria era el día siguiente. Ellos largan la propuesta que van a hacer hoy a los medios primero. Después se sientan y no hay opción. Esto es lo que hay, dicen. ¿Lo toman o lo dejan? ¿Marcabas algo interesante? Va, en un momento de la nota que esto no es la primera vez que pasa, hace ya unos cuantos años han pasado gobiernos que estamos siempre en la misma situación. ¿Por qué se desvaloriza tanto la educación pública por parte? ¿Es una manera de no darle valor o dejarla de lado? Porque creo que ha habido gobiernos y gobiernos pero en general es como que no les interesa ni educación ni salud que son los pilares de una sociedad. Si vos no tenés bien pago a la gente que está en salud, médicos, enfermeros, lo que fuere, y educación, si tu política de Estado no pasa por ese lado, estás en el horno. A ver, sabemos que este gobierno tiene una política neoliberal, entonces lo que es, todo lo que es público, ellos creen que es gasto, que no es inversión, al contrario, es inversión. Y apuntan por ahí a lo privado. A ver, convengamos, la excelencia está en la educación pública, sea primaria, sea jardín, sea universidad, porque sabés muy bien que las universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires o La Plata tienen excelencia en educación. Y las escuelas primarias o jardines o secundarios, lo que es todo lo público, y es donde puede ir todo el mundo. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar la posibilidad que pueda estudiar todo el mundo y no limitarle? Este gobierno, ya sabemos cuál es la política de ellos, o sea, una política neoliberal que va a gobernar para los poderosos y no le importa el pueblo. Y la última, ¿alguna fecha de reunión? ¿Todavía no tienen ningún llamado o nada? Todavía nada. Nosotros nos vamos a reunir seguramente para ver que si nos llaman cercano al 28 o al 2 de marzo estaríamos planteando una medida de fuerza, que hoy no te la puedo decir, sería muy descabellado decirte, pero riesgos a hoy hay. Hoy. La mano que destraba el conflicto la tiene únicamente la gobernadora y sus ministros. Y que ella esté presente en las paletas, porque no fue nunca. Y ella es la gobernadora de la provincia, entonces ella tiene que dar la cara. Y no tres ministros que también son sumamente importantes, porque fíjate, que es el de educación, el de hacienda y el de trabajo, fundamentales, no contestan. Es como un gobierno ausente, un gobierno sordo, pero está hecho a propósito esto. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.